¡Socate un poquito, Nati! Vamos a... Bueno, esta canción que vamos a hacer en honor a un muy buen artista de México que se llama Juan Gabriel y bueno, es un humilde homenaje a él así que la disfruten en casa, espero Informa la voz del estadio formación del equipo de la ciudad en el arco con casaca número uno Cristian Figueroa casaca número dos Martínez Cristian ¡Socé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, por favor, tranquilidad a la parcialidad de Alianza de Cutralco. Por favor, se ruega tranquilidad, tranquilidad a la parcialidad de Alianza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!